Cuando quiera Miñeca, para la muñeca, por favor Caca, en la discoteca, qué calor Miñeca, para la muñeca, por favor Ya no me entiendes si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Oye patria por mi nación, ninguna discriminación La guerra sale de religión, bailalo por obligación Qué calor Qué calor Qué calor Miñeca, en la discoteca, qué calor Miñeca, para la muñeca, por favor Por favor Las mujeres me las como el motor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, por, por, por Cada vez que pienso acudir que me quedo loco Le gana bajo, mami, como estás a poco Como tú lo mueves en el mundo, le mueves el boco Dale, dale, baila lo loco Como tú lo mueves en el mundo, le mueves el boco Dale, dale, baila lo loco Como tú lo mueves en el mundo, le mueves el boco Calentando y te robando Anda, suelta la rival Mano arriba, qué real En la discoteca, en la discoteca, qué calor Miñeca, para la muñeca, por favor Qué calor Qué calor En la discoteca, qué calor Miñeca, para la muñeca, por favor Está rápido It's a Letdown It's a Letdown It's a Letdown It's a Letdown Color Audio Now, captivwar Usted Go, proton That's crazy 5 ¡Gracias!